Amigos y amigas, comunidad internacional, les ofrezco imágenes en el barrio San Isidro. Voy a mostrarles aquí en derredor al parque San Isidro. Imágenes en movimiento. Siempre esto es con el fin de poder llegar. Con una noticia fresca a nuestros amigos que en el exterior, a lo mejor y de hace mucho tiempo, no conocen, no saben cómo está su entorno. Amigos. El terruño de donde nacieron o de donde salieron. Estos son los alrededores del barrio San Isidro. Vea usted. Le hemos dado una vuelta a la manzana. Y así está, así luce. Está delimitado. Con un pequeño cerco de concreto y verjas. Al mismo tiempo tiene un fiosco y tiene un pequeño bosquecito. Al igual que también está dotado de canchas polideportivas de concreto. Aquí tiene un auditorio también, ya de que el barrio San Isidro ha mantenido que, por algunos de sus hijos, de sus ciudadanos, de que no es un barrio, sino que es una aldea. Aquí celebran su propio reinado, hacen su propia feria, tienen actividades como la organización de la celebración de la Semana Santa con los tradicionales judíos. Aquí les voy a ofrecer otra imagen que nos estamos desplazando por el costado oeste del parque San Isidro, en dirección al estadio municipal. En esta calle que transitamos, es en dirección del parque central hacia el estadio municipal. Y les voy a dar también un tour en contorno al estadio municipal en Tocó. Mientras tanto, los amigos que recibieron por estos espacios, pueden recrearse y mirar cómo está actualmente el trabajo de infraestructura en base al crecimiento poblacional. Bueno, vamos a tomar esta dirección. Aquí están las oficinas de aguas, misión de aguas, misiones del agua. Aquí ya tomamos entonces este punto. Aquí es la taquilla. Aquí puede ver, es la taquilla. Aquí es donde se compran los boletos. Pero hay un punto que quiero mostrarles que es como un pequeño mirador donde es. O un alto para la fotografía. Aunque la verdad que tiene un diseño bonito, me parece bastante atractivo. Pero no le dan el mantenimiento debido, no hay algún tipo de ornamentos. No hay pintura. Pero eso es así. Pero está muy bonito para el recuerdo. Para aquellos que quisieran decir, yo estuve... En el estadio de Tocoa, en el partido Olimpia, Real Sociedad o cualquier otro equipo. Aquí el portón de entrada, por esta ala. Actualmente el estadio cuenta con dos, ya con dos construcciones en concreto de gradería. Una que está en el ala este y el otro está en el ala oeste. Aquí nos movemos por la parte de... El costado... El costado norte. El costado norte. Así luce. Así luce. Vea usted. Pues el comité como que no... No ha podido vender a lo mejor... Esos espacios para... La parte publicitaria y al mismo tiempo... Apoyo... Apoyo... De la economía del... Del equipo de casa. Y este es el costado... Este... Este... Este es el costado donde... La basura... Está... Está a la orden del día. Aquí derraman mucha basura. De todo tipo. Desperdicios de carnicerías, de restaurantes... Y posiblemente... De casas de algunos vecinos. Mira, aquí es la otra taquilla. Esta está como abandonada. También un portón en esta área, pero... Como que... Como que... Lo han abandonado. Y así de esta forma... Les hemos ofrecido este tour... Por... Los alrededores... Del estadio... Francisco... Martínez... Durón... Un personaje que luchó... Por la construcción de este estadio... Que se entregó... A ese propósito... Y lo logró... Muchísimas gracias por habernos... Acompañado... En este pequeño tour... Y en esta pequeña reseña... Desde... Estas benditas tierras... Toco en...